Bienvenidos a Neuroradiología 4. Vamos a hablar ahora de los hallazgos patológicos en estudios de la columna vertebral. Recuerden ustedes que habíamos visto que en una radiografía se podían ver las estructuras anatómicas normales. Aquí claramente vemos la alineación adecuada de las aposestinosas y simetría. En este otro caso podemos ver que hay una pérdida de la alineación. Se están poniendo claramente áreas que hacen que se note más claramente estas apófisis y aquí vean que están alineadas de forma normal. Lo mismo tenemos que tomar en cuenta la alineación de la columna de una vista lateral en la que existen tres líneas que tienen que ser armónicas y contiguas. ¿Por qué? Porque en este sector es donde está la médula espinal. Veamos en este caso, en el que existe además la posibilidad de observar los discos intervertebrales y por delante los tejidos blandos. Cuando tenemos una alteración podemos ver en este caso una imagen en donde esta contiguidad se ha roto y por lo tanto, haciendo un dibujo imaginario podemos ver claramente que aquí hay una listesis, un desplazamiento. Nuevamente aquí ejemplos de una listesis, no hay contiguidad. Otro caso similar y otro caso igual. Podemos ver segmentos en los que ha habido fracturas, desprendimiento óseo muy claramente cuando nosotros vemos que la forma normal de la vértebra no se preserva y la continuidad de esas líneas tampoco. Podemos ver trastornos de balances agitar con una imagen panorámica. Noten ustedes que aquí tenemos una persona que tiene una escoliosis en una vista anterior posterior. Clínicamente en este caso se observa que este hombre está muy por encima del otro y que al contrario de este otro paciente la línea de plomada empieza en la columna pero luego la columna se va hacia un lado. Esta es la imagen de un paciente que tiene una escoliosis, un desvío de la columna en su eje y observen que se ve a que hay una imagen anormal, a que hay una vértebra, a que hay otra y a que hay una especie de cuña. En realidad se trataba de una hemivértebra que con la tomografía se ve con mucha más claridad. Entonces la clínica por supuesto nos ayuda. Si vemos un paciente con estas características clínicas por supuesto que vamos a encontrar en la radiografía panorámica una alteración en el alineamiento muy importante. Hay alteración incluso en una hiposifosis, hipolordosis, una alteración en todos los balances que se correlacionan con la clínica. La resonancia de este paciente nos puede demostrar que esto se debe a una degeneración de la columna vertebral con múltiples áreas en las que existen hernias de disco y estenosis. Este es el espacio por donde pasan los hernias y aquí estenosamos deducido y se puede observar la escoliosis claramente. La diferencia entre un espacio normal y un espacio seducido. La paciente que viene por hipercifosis dorsal secundaria a un trauma tiene un aplastamiento en los cuerpos vertebrales que se puede observar claramente como una tomografía es una fractura consolidada antigua. La resonancia magnética nos puede manifestar como en esta imagen la presencia de una hernia de disco. Este es el disco intervertebral que está comprimiendo la médula. Recuerden que delante de la médula tiene que haber líquidos cefalosaquídeos y detrás también, acá, eso no acontece. Cuando hay un paciente que tiene dolor axial podemos tener varias causas. Este es el caso de una persona que tiene una listesis, un desplazamiento de la vértebra L4 sobre, digo, L5 sobre C1, muy claramente establecida que condiciona dolor. Este es un paciente que tiene múltiples degeneraciones y protociones viscales, es decir, este disco que normalmente está sano, cambia de color, se vuelve un masipo intenso y tiene áreas que están protruyendo hacia el conducto de aquí. Es una imagen de una persona que ha tenido una caída y tiene una fractura. Vean cómo la tomografía nos muestra claramente la fractura y se puede ver en 3D. Es muy bonita la imagen, pero lo importante es ver si compromete o no el conducto de aquí. Vean que aquí ha conducido a que hay una pequeña protrusión de escala. Más bien. Pueden haber radiografías que nos muestran imágenes de esta mala calidad, que en realidad son pacientes que tienen osteoporosis. Y vean que se pueden observar aplastamientos vertebrales por esta enfermedad. En otro caso, noten ustedes que viene por dolor axial, es decir, dolor muy labial en el cuello. En una radiografía antropostero no vemos nada, en la lateral parece todo normal, hay excelente alineación o desplazamiento, pero aquí hay una imagen un poco diferente a la del resto de las apóstoles espinosas. Y eso resultó ser un condón. Aquí tenemos una imagen de una resonancia magnética en donde está rectificada la columna cervical. Vean ustedes la lordosis se ha perdido. Esta es una persona que viene con un dolor costal, aparentemente costal, un dolor torácico posterior. Se hace una radiografía de tórax, pero sería aquí una imagen anormal. Vemos en la radiografía lateral de tórax que hay otra imagen que no corresponde a una lesión pulmonar. En la tomografía vemos claramente que corresponde a una lesión ósea, que en la resonancia magnética se muestra heterogénea, es un tumor. Para el diagnóstico podemos echar mano de una tomografía que nos permite guiar la aguja para hacer una biopsia. En este caso llegamos hasta el tumor, tomamos un fragmento, hacemos el estiril, hacemos la cirugía. Y el síndrome de compresión radicular en el que típicamente el paciente se queja de un dolor que inicia en la columna lumbar baja y luego se hidrarias en el medio inferior, estamos hablando de una posibilidad de etnia discal. Y vean, esta es una etnia discal extruida a nivel de L5S1, enorme, voluminosa. Claramente se puede observar la imagen diferente de un disco sano a un disco enfermo extruido, que está invadiendo gran parte del producto de aquí. Esta es una imagen del mismo paciente con una hernia extruida. En los cortes axiales, esta es un área normal, en L4, L5, pero vean acá como en L5S1 la hernia ocupa en el corte axial la mayoría, el 90% prácticamente del producto de aquí. Esa es en T2 y en T1 se ve esta imagen. Es así como se ve una hernia. Aquí en los cortes coronales se ve claramente este segmento que es la hernia, no debería estar. A nivel cervical pueden haber alteraciones como esta. Vean ustedes que hay una espondilorartrosis muy importante y aquí no solamente es un segmento que está comprimiendo, son varios, pero aquí es ya por deformidad ósea, es un conducto cervical estrecho. Miren cómo el conducto de aquí lo ha deducido sus diámetros de forma importante. Un paciente que tiene una escoliosis, pero lo importante, que tiene una estrechez en el espacio de L4 y L5, con un desplazamiento, una listesis, el conducto normal, se ve deducido acá y nuevamente se agranda más abajo. Es un paciente que viene también por un dolor dorsal que lleva mucho tiempo y tiene osteoporosis y ve en la resonancia cómo se puede ver claramente las áreas de compresión. Aquí está el disco, el loco y el hueso prácticamente reducirla a su mínima expresión. Cuando un paciente tiene claudicación neurogénal, nos referimos a que un paciente tiene dolor cuando camina largos trayectos, cuando se detiene o deja de caminar, ya el paciente ya no tiene dolor. Si el paciente tiene esto, tenemos que pensar en un canal lumbar estrecho. Si un paciente con esa sintomatología, la tomografía nos muestra claramente cómo el conducto de aquí está reducido a hipertrofia de las facetas. Aquí está el conducto. Y la resonancia nos confirma eso. El conducto de aquí está muy reducido a expensas fundamentalmente de crecimiento o hipertrofia de facetas. Puede haber personas que tienen escoliosis y un conducto lumbar estrecho multisegmentario. Veamos que la radiografía, la tomografía y la resonancia de la misma persona son muy similares, pero lo importante es ver el conducto, un conducto normal en la parte alta y muy reducido en la parte inferior. Comparamos el nivel L1, L2 con el nivel L4, L5 en el mismo paciente y vemos claramente la reducción de estas líneas, los diámetros y el área que ocupa el conducto de aquí. Nos puede servir entonces la radiografía para hacer intervencionismo. Aquí estamos introduciendo unas agujas para llegar hasta las facetas articulares. Vean ustedes, con los rayos X llegamos a ver que estamos específicamente en el sitio. Recuerden que hablamos de un pesito, el pesito de chacuera. Aquí está su oreja, aquí está su hocico, una pata, otra pata y estamos llegando al ojo en este caso. Hablando comparativamente, puede ser el sitio donde está un nervio que vamos a anestesiar y aquí podemos ver, por ejemplo, que poniendo contraste pintamos en que comillas a la raíz nerviosa que es la que estamos tratando. En esta imagen se ha puesto contraste en la dura madre que está alrededor de las raíces y aquí está una aguja dentro del disco para que puedan diferenciar. Aquí a través del diaposacro, este es el coxis, este es el sacro, está poniendo contraste y se puede llegar al espacio pérdico. Si un paciente tiene un déficit neurológico agudo, por ejemplo, por una caída, podemos echar manos directamente a la tomografía y ver estas fracturas, una fractura por aplastamiento que muestra claramente los segmentos óseos que están introducidos en el conducto de aquello. La tomografía nos está mostrando claramente que hay una lesión muy grave y podemos ya tomar acción incluso solo con este estudio. Lo mismo en este caso, una tomografía en un paciente que queda cuadripléjico, después un accidente de tránsito y vemos que hay una listesis que genera compresión y reducción severísima del conductor. Aquí es una persona que sufrió una caída en la piscina, inicialmente solamente tenía dolor lumbar, pero había perdido sensibilidad en parte del muslo. Vean ustedes que aquí no es buena biografía, pero se ve que hay un aplastamiento de esta vértebra. La tomografía nos muestra claramente que hay un aplastamiento en el E1 en un fragmento óseo que está comprometiendo el conducto de aquello y por lo tanto está comprometiéndola de ahí. Luego le hicimos una operación y eso nos permitió arreglar esto. Vean ustedes que tiene una cifosis por la fractura. Entonces, envejamos eso para mantener una alineación normal. En este caso, una enfermedad frecuente, la tuberculosis vertebral que puede formar lesiones aceleradas muy importantes que pueden ser expandidas hacia adelante, a un lado, incluso al propio conducto de aquello son lesiones exuberantes. Vean ustedes que tienen aquí el calcium, la destrucción ósea, muy evidente. Aquí tenemos un caso que tiene múltiples tumores dentro de la médula, o sea, en el conducto de aquello, comprimiendo la médula. Uno, dos, tres, cuatro, es una meningiomatosis, es decir, meningiomas múltiples. Aquí, un tumor, aquí está la médula, aquí es el tumor que lo comprime, aquí prácticamente no se ve la médula, aquí la médula muy apretada, con un tumor, en diferentes niveles. El paciente que tiene una paraparecia, es decir, una debilidad de miembros inferiores, y este segmento está reducido, inicialmente pensaba en que era metástasis, porque encontramos en la tomografía destrucción ósea, pero haciendo la biopsia, encontramos que fue con la tuberculosis. Las metástasis pueden ser así, vean varios cuerpos vertebrales comprometidos, y noten ustedes que aquí, en la propia resonancia, ya se ve la lesión pulmonar, importante, exuberante, paciente con un cáncer de pulmón, con metástasis a la columna. Les agradezco su atención, espero que estas clases hayan sido de utilidad.